A esta misma hora, me dirigí a ustedes para reiterar el respeto de nuestro gobierno a la protesta social. E hice un llamado enfático para que las marchas se realizaran sin violencia y sin afectar los derechos de los demás. Muchos lo hicieron, o al menos intentaron hacerlo. Pero, infortunadamente, varias de estas manifestaciones fueron infiltradas y aprovechadas por vándalos que sólo quieren causar caos y destrucción y dañar los bienes públicos y privados. La violencia indiscriminada dejó dos muertos en Bogotá, decenas de policías y civiles heridos, e incontables perjuicios en viviendas y pequeños negocios que nada, nada tienen que ver con el motivo de las protestas. Estos actos nos indignan y nos duelen a todos, a todos los colombianos. No hay protesta, por justa que sea, que amerite pérdida de una vida. No vamos a tolerar que los desmanes de unos desadaptados, que se aprovechan de los legítimos reclamos de los manifestantes, afecten la tranquilidad de los ciudadanos y mucho menos que queden impunes. Es inaceptable, inaceptable, que las acciones de algunos afecten de manera grave la vida de la mayoría. Hay personas en Boyacá, por ejemplo, que han sufrido serios percances de salud o han fallecido por no poder movilizarse a un hospital en una ambulancia, por no poder despasarse para hacerse una diálisis renal. Por eso apoyamos la determinación del alcalde de Bogotá y de otros mandatarios locales de declarar el toque de queda en algunas zonas de la ciudad o en sus municipios para garantizar el orden público. Y he tomado decisiones para asegurar la mayor normalidad en la vida de los colombianos. Ayer mismo, anoche, ordené la militarización de Bogotá, y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados. Ordené esta madrugada también que se destinen 50 mil hombres, 50 mil hombres de nuestras fuerzas militares, para que trabajen junto con la policía en colaborar para la movilidad en nuestras carreteras. Todos los aviones de transporte de nuestra Fuerza Aérea estarán disponibles para realizar puentes aéreos que garanticen el abastecimiento de alimentos en las diferentes ciudades y también se realizarán caravanas escoltadas por la Fuerza Pública para facilitar el ingreso y la salida de productos de los centros urbanos. Y con los vándalos y con los violentos, tengan la absoluta seguridad, no habrá ninguna, ninguna contemplación. La policía tiene videos donde aparecen estos vándalos atacando a las personas, rompiendo vitrinas, robando o destruyendo los bienes públicos. Y también esos videos los tienen los medios de comunicación y muchísimos particulares. Vamos a subir estos videos al portal de internet de la policía y a las redes sociales. Y les pido a los medios y a las personas, a los ciudadanos que tengan videos o fotografías, que las suban también. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que podamos identificar y capturar a estas personas que no sólo atentan contra la propiedad e integridad de otros ciudadanos, sino que atentan contra la misma protesta social que deslegitiman con sus actos. Vamos a conformar con estos videos e imágenes y con la ayuda de todos los ciudadanos, un verdadero cartel de los vándalos. Y habrá una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien dé información a las autoridades que permita identificar, ubicar y judicializar a estos agentes de la violencia. Y yo les pido a los dueños de los locales, de los bienes afectados, a los ciudadanos damnificados, a los responsables del Transmilenio y de otros bienes públicos que pongan sus denuncias por los daños que han sufrido. Es una obligación legal, cívica y moral para frenar estas conductas demenciales. He pedido también al señor Fiscal General de la Nación y a la rama judicial que obren con toda la eficacia y toda la contundencia para que los criminales capturados en estas jornadas sean efectivamente judicializados. No vamos a permitir, no vamos a permitir que los vándalos de siempre se salgan con la suya. He dicho varias veces que respeto la protesta y que entiendo las inquietudes y las quejas de los campesinos. Yo mismo estuve en Tunja el lunes pasado sentado con los representantes de los paperos, de los lecheros, de los cebolleros. Escuché sus peticiones y les ofrecí enviarles a tres ministros para acordar soluciones que han sido discutidas por más de 100 horas de conversaciones. Últimamente con campesinos de Boyacá, de Nariño y de Cundinamarca. Y cuando estuve en Tunja, los voceros del paro me garantizaron que con que acordáramos un primer punto, uno solo, de solución, levantarían los bloqueos. Hemos ofrecido no una, sino dos, tres o cuatro soluciones concretas. Y cuando están a punto de cerrarse los acuerdos, alguien sorpresivamente llama, alguien extrañamente aparece, los instiga a aumentar sus demandas, a correrla cerca y se echan para atrás. No cabe duda de que hay personas o grupos que están interesados en que no se llegue a ningún acuerdo. Personas que no les importan las legítimas aspiraciones de los campesinos, sino que tienen su propia agenda política o solo quieren desestabilizar. Sabemos, por ejemplo, y hay que decirlo, que el movimiento Marcha Patriótica no busca sino llevarnos a una situación sin salida para imponernos su propia agenda. No les importa para nada los intereses de los campesinos ni que se logren acuerdos regionales, solo les importa su agenda política. Hay personas que están obligando a participar a los campesinos y a los ciudadanos en los paros que amenazan a los propios campesinos, que intimidan a las fincas, a los transportadores, a las estaciones de servicio, a los pequeños comerciantes para obligarlos a cerrar o inclusive a poner afiches de apoyo al paro. He dicho que bienvenida la protesta, pero no la protesta obligada a punta de fusil o de amenazas, no a la protesta con extorsión. Por eso también estamos ofreciendo una recompensa hasta de 10 millones de pesos para quienes nos den información para identificar y capturar aquellos que están amenazando y extorsionando a las personas o empresas para obligarlos a parar. de nuestra parte mantenemos toda la disposición de dialogar con los verdaderos campesinos. E infortunadamente, a pesar de todo, todo el esfuerzo realizado, a pesar de las propuestas concretas y el tiempo dedicado, la única respuesta ha sido la constante dilatación de un acuerdo porque no quieren acordar o tal vez porque no los dejan. Y la paciencia se agota. Después de otra noche completa de negociación y de hacer esfuerzos hasta hace unos minutos, le he pedido a los ministros que regresen a Bogotá y dejen nuestras propuestas sobre la mesa, propuestas que conocen muy bien ya los colombianos. Y quiero hacer un llamado muy especial a los gobernantes regionales y locales. Nuestra Constitución, según lo establece en varios de los artículos, los gobernadores y los alcaldes son los primeros responsables del orden público en sus departamentos y municipios. Y les pido que trabajen de la mano con el Gobierno Nacional para garantizar la tranquilidad de los colombianos. Y con este fin he convocado esta misma tarde a los gobernadores del país y a los alcaldes de las ciudades capitales para que se apersonen de sus responsabilidades y para que coordinemos nuestro trabajo con mayor eficacia por la seguridad y por el bienestar de todos los ciudadanos. Y apreciados compatriotas, el derecho a la protesta y nuestra disposición al diálogo no significa que deban soportarse atropellos de desadaptados y de criminales contra los ciudadanos de bien. Tengan la seguridad de que estamos haciendo y seguiremos haciendo todo, todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que nos permite la Constitución y las leyes para garantizar la tranquilidad y la mayor normalidad posible en todo el territorio nacional. Ahí estaremos siempre.